El día de hoy se juega una jornada más de la primera división femenil del campeonato de liga Marta Ruth Flores Constantino de la liga municipal de voleibol profesor Alfredo Villa Martínez partidos que se desarrollarán en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos Parque del Oriente y Parque Recreativo Cañahueca y en el que el cuadro de Acala tercero de la tabla general visitará Secretaría de Educación segundo en un encuentro muy llamativo en el auditorio municipal a las 13 horas Golden contra Transportes en Cañahueca a las 8 horas Baileys contra Sinalex posteriormente Wonders ante Surimbas Surimbas ante Instituto Hispano Tucanas contra Leonas y en el Parque del Oriente Secretaría de Educación contra Acala a las 9 horas 10 horas Platinum contra Amazonas y por último para cerrar con Broche de Oro Master Anti-Stage Paratevo Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros Este sábado Cafetalero recibirá la visita de Lebrijes de Oaxaca en el juego correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso Bancoma MX que se desarrollará a partir de las 7 de la noche en el Estadio Olímpico de Tapachula Los tapachultecos llegan por revancha a este compromiso ya que en la jornada anterior perdieron 0-2 frente al Club Atlético Zacatepec por lo que buscarán dar la vuelta a la página y sumar de a 3 Por otro lado el cuadro visitante derrotó 1-0 a Potros del Atlante en Oaxaca y saldrá motivado en busca de alargar su buena racha de juegos que hasta el momento lo mantienen como una de las mejores ofensivas del torneo Ambos equipos se han enfrentado un total de 11 ocasiones con un saldo a favor para los tapachultecos que acumulan 7 ganados por 3 de los oaxaqueños y un solo empate Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga El próximo 16 de febrero dará inicio la Liga Independiente de Fútbol Tux, la C en el cual sigue abierta la convocatoria para que todos los equipos que deseen participar en el campeonato de Liga y Copa 2019 en las categorías Primera, Segunda y Tercera División en la rama varonil puedan inscribirse, así lo reveló el presidente Luis Gordillo Domínguez Mencionó que la Segunda y Tercera División Femenil arrancará el 16 de febrero para que puedan inscribirse más equipos ya que se le está dando la oportunidad que las féminas puedan practicar este deporte y se le está dando difusión a través de los medios de comunicación y redes sociales Cabe mencionar que Torino FC se coronó campeón de la pretemporada 2018-2019 siendo uno de los equipos más competitivos de la justa durante años asimismo Galaxy FC que fue subcampeón en la justa Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisar Después de haberse cumplido la semana anterior los partidos pendientes y de presentarse un cambio en el liderato general este sábado nuevamente se jugarán cuatro encuentros pendientes con lo que se dará por finalizada la fase regular del certamen y se reconocerá a los ocho primeros de la tabla general de la Liga Tuxtla MX El cuadro de gladiadores aseguró el primer puesto el fin de semana anterior y ahora solo espera su rival para la liguilla Cuervos y Deportivo Penipac amarraron el segundo y tercero general y tampoco tendrán actividad este sábado Uno de los partidos programados para hoy es el del conjunto de Leones Negros frente a Panteras a las cuatro de la tarde El cuadro leonés quiere quedarse con los tres puntos y de esta manera meterse como el octavo general a la liguilla Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deporte Este sábado continuarán las actividades dentro de la Asociación Chapaneca de Fútbol Americano con la jornada 8 de la categoría Silver Femenil donde Jaguares de Liech y Jaguares de la Unicach se medirán en punto de las 8 de la mañana en el Estadio Samuel León Brindis Las felinas de la Salazar Narváez llegan motivadas y saldrán con la etiqueta de favoritas ya que en su último compromiso lograron derrotar 6-0 a Leones por lo que buscarán repetir la dosis ante las unicachenses que llegan necesitadas de un buen resultado que les regrese el aliento en la fase regular del torneo Por último, será el turno de Osas quienes visiten nuevamente a Frailes en un duelo de la jornada doble y querrán repetir lo hecho ante Jaguares Negros ya que las vencieron 13-6 el fin de semana anterior Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñigo El día de hoy arrancarán las actividades de la jornada 15 del torneo de fútbol 7 de la Copa Italia en la rama femenil en donde Juventus FC recibirá a Jaguarcitas FC en punto de las 15.40 horas en la cancha de paso sintético del Parque del Oriente Las negriblancas saldrán en busca de los tres puntos que le permitan volver a los primeros planos del torneo ya que en su último compromiso perdieron 2-0 ante Inter en el denominado Clásico de Italia por lo que querrán hacer efectiva su revancha en tanto que las felinas necesitarán sumar a como dé lugar para abandonar la parte baja de la tabla general En otros enfrentamientos Inter de Milán recibirá a Panteras FC Star Soccer VM hará lo propio ante talentos de Tuxla Seco Girls recibirá a Red Tuxla y por último Bad Girls recibirá al líder Achiza FC Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga De cara a la próxima Olimpiada y el Nacional Juvenil 2019 La Delegación Chiapaneca de Luchas Asociadas participa del 8 al 10 de febrero en el primer campeonato de desarrollo Zona Sur 2019 a efectuarse en Macuspana, Tabasco La Delegación Chiapaneca, conformada por luchadores de los municipios de Ocozingo y Tuxla Gutiérrez participa desde este viernes en la citada competencia que reúne a representantes de la macro región C en las categorías infantil, cadete, juvenil y adultos en los estilos libre y greco Destaca que en las filas de la Delegación Chiapaneca en la División de Adultos acuden también a Tabasco los gladiadores Emilio Pérez Alfonso Eduardo Maximiliano García Betanzos y Víctor Hidalgo Méndez quienes van por fogueo que les proporcione mayor fuerza técnica para encarar los próximos selectivos rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019 Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate Deportes En pleno mes del amor y la amistad el club de ajedrez infantil que dirige el profesor José Morales en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxla realizará el torneo de la amistad en la calzada de los hombres ilustres en Tuxla Gutiérrez el domingo 17 de febrero desde las 10 de la mañana De acuerdo con la convocatoria emitida la participación en esta ocasión será en dos categorías infantil y libre tratando de buscar a los dos mejores ajedrecistas en las respectivas divisiones en las cuales se moverán las piezas del tablero Para este certamen el sistema de competencia será suizo a cinco rondas con desempates medianos con un ritmo de juego de 30 minutos por cada jugador lo que hará más competitivo el torneo Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate Deportes Este sábado y domingo se jugarán siete partidos correspondientes a la jornada 23 de la categoría femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera en los campos del Parque Recreativo Cañahueca en donde Berserker recibe a Balayá en un encuentro que promete ser el más interesante de la jornada El sábado 9 de febrero Berserker Balayá Panteras contra Cobras Toros ante Mustang a las 18 horas a las 19 Pin Shark contra Pumas El domingo 10 de febrero Kraken contra Mustang a las 12 horas a las 13 horas Kraken contra Halcones y a las 14 horas Águilas Reales ante Piratas Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneva